892. Hoy, el Señor me ha dado a conocer en espíritu el convento de la vidita misericordia. He visto en él un profundo espíritu, pero todo pobre y muy modesto. Oh Jesús mío, me haces tratar espiritualmente con aquellas almas y quizás nunca ponga allí mi pie, pero sea bendito tu nombre y se haga lo que tú has establecido. 893. 22 de enero de 1937. Hoy es viernes. Mi alma está en un mar de sufrimientos. Los pecadores me han quitado todo, pero está bien así. He dado todo por ellos para que conozcan que tú eres bueno e infinitamente misericordioso. Yo en todo caso te seré fiel bajo el arco iris y bajo la tempestad. 894. Hoy el médico ha decidido que no debo ir a la Santa Misa, sino solamente a la Santa Comunión. Deseaba ardientemente asistir a la Santa Misa, pero el confesor de acuerdo con el médico me ha dicho que sea obediente. Es la voluntad de Dios que usted sea sana y no le está permitido, hermana, mortificarse en nada. Sea obediente y Dios le recompensará. Sentía que aquellas palabras del confesor eran palabras del Señor Jesús y aunque me dolía dejar la Santa Misa, ya que Dios me concedía la gracia de ver al niño Jesús, no obstante antepongo la obediencia a toda otra cosa. Me sumergí en la plegaria e hice la penitencia. De súbito vi al Señor que me dijo, Hija mía, has de saber que con un acto de obediencia me das mayor gloria que con largas plegarias y mortificaciones. Oh, qué bueno es vivir en la obediencia, vivir en la conciencia de que todo lo que hago es agradable a Dios. 895.23 de enero de 1937. Hoy no he tenido ganas de escribir, de repente he oído en el alma una voz, Hija mía, no vives para ti, sino para las almas. Escribe para el bien de ellas. Conoces mi voluntad en cuanto a escribir, te la han confirmado muchas veces los confesores. Tú sabes lo que más me agrada y si tienes alguna duda sobre mis palabras, sabes a quién debes preguntar. Le concedo luz para que juzgue mi causa, mi ojo lo protege. Hija mía, frente a él tienes que ser como una niña, llena de sencillez y sinceridad, antepón su opinión a todas mis peticiones, él te guiará según mi voluntad. Si no te permite cumplir mis solicitudes, quédate tranquila, no te juzgaré por ello, este asunto quedará entre yo y él. Tú debes obedecer. 896.25 de enero de 1937. Hoy mi alma está sumergida en amargura. Oh Jesús, oh Jesús mío, hoy a cada uno le está permitido añadir a mi cáliz de amargura, no importa si es amigo o enemigo, cada uno puede hacerme sufrir, y tú, oh Jesús, estás obligado a darme fortaleza y fuerza en estos difíciles momentos. Oh hostia santa, sosténme y cierra mis labios a la murmuración y a las quejas. Cuando guardo silencio, sé que venceré. 897.27 de enero de 1937. Advierto una notable mejoría de mi salud. Jesús me lleva desde la puerta de la muerte a la vida. En realidad faltaba poco para morir, pero he aquí de nuevo el Señor me concede la plenitud de la vida, aunque debo quedarme todavía en el sanatorio, pero estoy casi completamente sana. Veo que no se ha cumplido todavía en mí la voluntad de Dios, por lo tanto tengo que vivir, porque sé que cuando cumpla todo lo que Dios ha establecido respecto a mí en la tierra, no me dejará más tiempo en el destierro, porque mi casa es el cielo. Pero antes de ir a la patria, tenemos que cumplir la voluntad de Dios en la tierra, es decir, superar hasta lo último nuestras pruebas y nuestras batallas. 898.Oh Jesús mío, me devuelves la salud y la vida, dame fortaleza para lucha, porque sin ti no soy capaz de hacer nada, dame fortaleza, porque tú lo puedes todo, ves que soy una niña débil y que puedo. Conozco toda la onipotencia de tu misericordia y confío en que me darás todo lo que necesite tu débil niña. 899.Cuánto he deseado la muerte. No sé si alguna otra vez en la vida desearé tanto a Dios. Hubo momentos en que me desmayaba por él. Oh, qué fea es la tierra cuando se conoce el cielo. Debo violentarme para vivir. Oh voluntad de Dios, tú eres mi alimento. 900.Oh vida gris y llena de incomprensiones. Se ejercita mi paciencia y por lo tanto adquiero experiencia. Conozco muchas cosas y aprendo cada día y veo que sé poco y continuamente descubro faltas en mi comportamiento, pero no me desanimo por eso, sino que agradezco a Dios que se digna concederme su luz para que me conozca a mí misma. 901.Y hay cierta persona que me ejercita en la paciencia. Tengo que dedicarle mucho tiempo. Cuando hablo con ella, siento que miente y eso de continuo, pero como me habla de cosas lejanas que no puedo verificar, pues sus mentiras quedan impunes. Sin embargo, interiormente estoy convencida de que no es verdad lo que me dice. Una vez, cuando me vinieron dudas de que yo podía estar equivocada mientras ella decía, quizá, la verdad, pedí al Señor Jesús que me diera esa señal de que si ella verdaderamente mentía, confesar a ella misma una de las cosas de las que yo estaba interiormente convencida que mentía, y si ella decía la verdad, que el Señor Jesús me quitara la convicción de que ella mentía. Poco después volvió a venir y me dijo, hermana, le pido perdón, pero mentí en tal y tal cosa. Y comprendí que la luz que tenía dentro de mi respecto a aquella persona no me había engañado. 902, 29 de enero de 1937. Hoy no me he despertado a tiempo. Tengo apenas un breve momento para no llegar tarde a la Santa Comunión, porque la capilla dista un buen trecho de nuestro pabellón. Cuando salí afuera, la nieve llegaba a las rodillas, pero antes de pensar que el médico no me hubiera permitido ir con tanta nieve, ya estaba con el Señor, en la capilla, recibí la Santa Comunión y enseguida estuve de vuelta. Oí en el alma estas palabras, hija mía, descansa junto a mi corazón, conozco tus esfuerzos. Mi alma se regocija más cuando estoy junto al corazón de mi Dios 30 de enero de 1937. Retiro espiritual de un día. 903. Voy conociendo cada vez más la grandeza de Dios y me alegro por Él. Trato con Él continuamente en lo profundo de mi corazón. Es en mi propia alma donde encuentro a Dios con la mayor facilidad. 904. Durante la meditación oí estas palabras, hija mía, me das la mayor gloria a través de la paciente sumisión a mi voluntad, y te aseguras méritos tan grandes que no alcanzarías ni con ayunos ni con ningunas mortificaciones. Has de saber, hija mía, que si sometes tu voluntad a la mía, atrae sobre ti mi gran complacencia. Este sacrificio me es agradable y lleno de dulzura, en el tengo complacencia, Él es poderoso. 905. Y examen de conciencia. Continuar lo mismo, unirme con el Cristo misericordioso. Práctica, el recogimiento interior, es decir, la rigurosa observancia del silencio. 906. Y en los momentos difíciles, contemplaré el clavado y silencioso corazón de Jesús en la cruz y de las llamas que brotan de su corazón misericordioso fluirá sobre mí la fortaleza y la fuerza para luchar. 907. Cosa extraña que en invierno viene a mi ventana un canario y durante un momento canta de maravilla. Quise averiguar si estaba, quizá, por aquí en alguna jaula, pero no, no estaba en ninguna parte, tampoco en otro pabellón. Una de las pacientes también lo oyó, pero una sola vez y se sorprendió de cómo un canario pudiera cantar en una estación tan helada. 908. Y oh Jesús, qué lástima me dan los pobres pecadores. Oh Jesús, concédeles el arrepentimiento y la contrición. Recuerda tu dolorosa pasión. Conozco tu misericordia infinita, no puedo soportar que perezca el alma que te costó tanto. Oh Jesús, dame las almas de los pecadores. Que tu misericordia descanse en ellas, quítame todo, pero dame estas almas. Deseo convertirme en la hostia expiatoria por los pecadores, que el cuerpo oculte mi sacrificio, ya que tú también ocultas tu sacratísimo corazón en la hostia, a pesar de ser la inmolación viva. Transformame en ti, oh Jesús, para que sea una víctima viva y agradable a ti. Deseo satisfacerte en cada momento por los pobres pecadores. El sacrificio de mi espíritu se oculta bajo la envoltura del cuerpo. El ojo humano no lo alcanza, por lo tanto es puro y agradable a ti. Oh Creador mío y Padre de gran misericordia, confío en ti, porque eres la bondad misma. Oh almas, no tengan miedo de Dios, sino que tengan confianza en Él, porque es bueno y su misericordia dura por los siglos. 909 Más nos conocemos mutuamente con el Señor en la morada de mi corazón. Sí, ahora yo te hospedo en la casita de mi corazón, pero se acerca el tiempo cuando me llamarás a tu morada que me habías preparado desde la creación del mundo. Oh, ¿quién soy yo frente a ti, oh Señor? 910 El Señor me lleva al mundo desconocido para mí, me da a conocer su gran gloria, pero yo tengo miedo de ella, y no me dejaré influir por ella en lo que esté en mi poder hasta que me asegure. Por el director espiritual, ¡qué gracia es! 911 En cierto momento, la presencia de Dios penetró mi ser. Mi mente fue singularmente iluminada en cuanto al conocimiento de su esencia. Dios me permitió acercarme al conocimiento de su vida interior. Vi en espíritu las tres personas divinas, pero su esencia es única. Él es sólo, uno, único, pero en tres personas, cada una de las cuales no es ni más pequeña ni más grande, no hay diferencia ni en la belleza, ni en la santidad, porque son uno. Uno, absolutamente uno. Su amor me ha llevado a este conocimiento y me ha unido a Él. Cuando estaba unida con una, estaba unida también con la segunda y con la tercera. Así pues, cuando nos unimos con una, por eso mismo nos unimos con otras dos personas al igual que con una. Una es la voluntad, uno Dios, aunque en las personas trinitario. Cuando al alma se entrega a una de las tres personas, entonces, con el poder de esa voluntad se encuentra unida a las tres personas y está inundada de la felicidad que fluye de la Santísima Trinidad. De esta felicidad se alimentan los santos. La felicidad que brota de la Santísima Trinidad hace feliz a todo lo creado, brota la vida que vivifica y anima cada ser que de Él tiene principio. En aquellos momentos mi alma probó las delicias divinas tan grandes que me es difícil expresarlas. 912, luego oí pronunciar unas palabras, y fueron estas, quiero tomarte como esposa. Sin embargo, el temor traspasó mi alma, pero sin aprehensión reflexionaba sobre el que de esposorio seria, no obstante cada vez mi alma se llena de temor, pero la paz es mantenida en el alma por una fuerza superior. En realidad, tengo los votos perpetuos y los hice con la voluntad sincera y total. Y reflexiono continuamente que puede significar esto, siento e intuyo que es una gracia excepcional. Cuando la contemplo, me desmayo por desear a Dios, pero en ese desmayo la mente está clara y penetrada por la luz. Cuando estoy unida a Él, me desmayo del exceso de felicidad, pero mi mente está clara y limpia, sin confusiones. Humillas tu majestad para tratar con una pobre criatura. Te agradezco, oh Señor, por esta gran gracia que me hace capaz de tratar contigo. Oh Jesús, tu nombre es una delicia para mí, desde lejos percibo a mi amado y mi alma llena de anhelo descansa en sus brazos. No sé vivir sin Él, prefiero estar con Él en los tormentos y en los sufrimientos que sin Él entre las más grandes delicias del cielo. 913, 2 de febrero de 1937. Hoy, desde muy temprano, el recogimiento de Dios penetra mi alma. Durante la santa misa pensaba ver al pequeño Jesús, como frecuentemente lo veo, sin embargo, hoy durante la santa misa vi a Jesús crucificado. Jesús estaba clavado en la cruz y entre grandes tormentos. Mi alma fue compenetrada de los sufrimientos de Jesús, en mi alma y en mi cuerpo, aunque de modo invisible, pero igualmente doloroso. Oh, qué misterios tan asombrosos ocurren durante la santa misa. 914, un gran misterio se hace durante la santa misa. ¿Con qué devoción deberíamos escuchar y participar en esta muerte de Jesús? Un día sabremos lo que Dios hace por nosotros en cada santa misa y don prepara para nosotros en ella. Sólo su amor divino puede permitir que nos sea dado tal regalo. Oh Jesús, oh Jesús mío, de qué dolor tan grande está penetrada mi alma, viendo una fuente de vida que brota con tanta dulzura y fuerza para cada alma. Y sin embargo veo almas marchitas y áridas por su propia culpa. Oh Jesús mío, haz que la fortaleza de tu misericordia envuelva a estas almas. 915, y oh María, hoy una espada terrible ha traspasado tu santa alma. Nadie sabe de tu sufrimiento, excepto Dios. Tu alma no se quebranta, sino que es valiente porque está con Jesús. Dulce María, une mi alma a Jesús, porque sólo entonces podré resistir todas las pruebas y tribulaciones, y sólo mediante la unión con Jesús, mis pequeños sacrificios complacerán a Dios. Dulcísima Madre, continúa enseñándome sobre la vida interior. Que la espada del sufrimiento no me abata jamás. Oh Virgen pura, derrama valor en mi corazón y protégelo. 916, y el día de hoy es para mí excepcional. A pesar de haber sufrido tanto, mi alma está inundada de un gran gozo. En la habitación aislada contigua a la mía, había una judía gravemente enferma. Hace tres días fui a visitarla. Sentí un dolor en mi alma al pensar que moriría en poco tiempo y que la gracia del bautismo no lavaría su alma. Hablé con la hermana que la cuidaba de administrarle el santo bautismo al acercarse el último momento. Pero existía esa dificultad de que siempre había judíos a su lado. Sin embargo, sentí en el alma la inspiración de rogar delante de la imagen que Jesús me había ordenado pintar. Tengo un folleto en cuya cubierta figura la reproducción de la imagen de la divina misericordia. Y le dije al Señor, Jesús, tú mismo me has dicho que concederás muchas gracias a través de esta imagen, por eso te pido la gracia del santo bautismo para esta judía, no importa quién la bautice con tal de que sea bautizada. Después de estas palabras fui extrañamente tranquilizada y tenía la certeza absoluta de que el agua del santo bautismo fluiría sobre su alma a pesar de las dificultades. Y durante la noche, cuando ella estaba muy débil, me levanté tres veces para estar con ella y esperar el momento oportuno para alcanzarle esta gracia. Por la mañana daba la impresión de sentirse mejor. Por la tarde empezó a acercarse el último momento. La hermana que la asistía dijo que sería difícil administrarle aquella gracia porque estaban junto a ella. Y llegó el momento cuando la enferma empezó a perder el conocimiento, pues algunos comenzaron a correr para buscar al médico y los demás en otras direcciones para salvar a la enferma y sucedió que la enferma se quedó sola y la hermana que la cuidaba la bautizó. Y antes de que todos volvieran, su alma se había vuelto bella, adornada de la gracia de Dios y expiró enseguida. La agonía duró poco tiempo, fue como si se hubiera dormido. De repente vi su alma de una belleza admirable entrando en el cielo. ¡Oh, qué bella es el alma en la gracia santificante! El gozo dominó mi alma por haber obtenido delante de la imagen una gracia tan grande para aquella alma. 917. ¡Oh, qué grande es la divina misericordia! ¡Que la exalte toda criatura! ¡Oh Jesús mío, esta alma te cantará el himno de la misericordia por toda la eternidad! No olvidaré la impresión que tuve en el alma aquel día. Es ya la segunda gran gracia obtenida aquí para las almas delante de esta imagen. ¡Oh, qué bueno es el Señor y lleno de compasión! ¡Oh Jesús, te agradezco tanto por estas gracias! 918, 5 de febrero de 1937. ¡Oh Jesús mío, a pesar de todo, deseo ardientemente unirme a ti! ¡Oh Jesús, si es posible, llévame a ti, porque me parece que mi corazón estallará por desearte tanto! ¡Oh, cuánto siento estar en este destierro! ¿Cuándo estaré en la casa de nuestro Padre y me llenaré de la felicidad que fluye de la Santísima Trinidad? Pero si es tu voluntad que siga viviendo y sufriendo, entonces deseo lo que me has designado, tenme en esta tierra hasta cuando te plazca, aún hasta el fin del mundo. ¡Oh, voluntad de mi Señor, semideleite y el encantó de mi alma! Aunque la tierra está tan poblada, yo me siento sola y la tierra es para mí un desierto espantoso. ¡Oh Jesús, oh Jesús, tú sabes y conoces el ardor de mi corazón! Solamente tú, oh Señor, puedes colmarme. 919, y hoy, cuando le llamé la atención a cierta señorita que no pasara horas enteras en el pasillo con los hombres, porque eso no convenía a una doncella decente, me pidió perdón y prometió corregirse. Se puso a llorar al darse cuenta de su poco juicio. Mientras le decía esas pocas palabras sobre la moral, los hombres de toda la sala se reunieron y escucharon mis advertencias. Los judíos también escucharon en parte y por su cuenta. Una persona me dijo después que acercaron los oídos a la pared y escucharon atentamente. Yo sentía extrañamente que ellos estaban escuchando, pero dije lo que tenía que decir. Aquí las paredes son tan delgadas que aunque se hable en voz baja, se oye. 920, y hay aquí cierta persona que antes era nuestra alumna. Naturalmente me ejercita en la paciencia, me visita varias veces al día. Después de cada visita estoy cansada, pero veo que es el Señor Jesús que me ha mandado esta alma. Que todo te alabe, oh Señor. La paciencia da gloria a Dios. Oh, qué pobres son las almas. 921, 6 de febrero de 1937. Hoy el Señor me ha dicho, hija mía, me dicen que tienes mucha sencillez, entonces ¿por qué no me hablas de todo lo que te concierne a un de los más pequeños detalles? Háblame de todo. Has de saber que con esto me procurarás mucho gozo. Contesté, pero, Señor, tú lo sabes todo. Y Jesús me contestó, sí, yo sé, pero tú no te justifiques diciendo que yo sé, sino que con la sencillez de una niña, háblame de todo, porque tengo el oído y el corazón vuelto hacia ti y tus palabras me son agradables. 922, y al empezar esa gran novena por tres intenciones, vi en la tierra un pequeño gusano y pensé, ¿de dónde ha salido en pleno invierno? De repente oí en el alma estas palabras, ¿ves? Yo pienso en él y lo mantengo, ¿y qué es él en comparación contigo? ¿Por qué se ha asustado tu alma un momento? Pedí perdón al Señor por aquel momento. Jesús quiere que siempre sea una niña y ponga en él toda preocupación y me someta ciegamente a su santa voluntad. Él se ha encargado de todo. 923, 7 de febrero de 1937. Hoy el Señor me dijo, exijo de ti un sacrificio perfecto y en holocausto, el sacrificio de la voluntad. Ningún otro sacrificio es comparable a éste. Yo mismo dirijo tu vida y dispongo todo de manera que seas para mí una ofrenda continua y hagas siempre mi voluntad, y para completar esta ofrenda te unirás a mí en la cruz. Conozco tus posibilidades. Yo mismo te ordenaré directamente muchas cosas y la posibilidad de la ejecución la retrasaré y la haré depender de los demás. Aquello que las superioras no podrán alcanzar, lo completaré directamente yo mismo en tu alma y en el fondo más secreto de tu alma habrá un sacrificio perfecto de holocausto. Y esto no por algún tiempo, sino que debes saber, hija mía, que este sacrificio durará hasta la muerte. Pero vendrá el tiempo en que yo, el Señor, cumpliré todos tus deseos. Tengo en ti mi complacencia como en una hostia viva. No te espantes de nada. Yo estoy contigo. 924. Hoy he recibido un recado reservado de la superiora prohibiéndome estar junto a los moribundos. Así que, en vez de mi persona, enviaré a los moribundos la obediencia y ella sostendrá las almas agonizantes. Esta es la voluntad de Dios. Esto me basta. Aquello que no entiendo ahora, lo comprenderé después. 925.7 Febrero de 1937. Hoy, con más fervor que en cualquier otro momento, he rogado según la intención del Santo Padre y de tres sacerdotes, para que Dios les inspire lo que exige de mí, porque de ellos depende la realización de esta obra. Oh, cuánto me he alegrado de que el Santo Padre esté mejor de salud. Hoy escuché cómo estaba hablando al Congreso Eucarístico y con el Espíritu me he trasladado allí para recibir la bendición apostólica. 926.9 de febrero de 1937. Últimos días de carnaval. En estos dos últimos días de carnaval he conocido una enorme cantidad de penas y de pecados. En un instante el Señor me hizo saber los pecados cometidos estos días en el mundo entero. Me he desmayado de espanto, y a pesar de conocer todo el abismo de la divina misericordia, me he sorprendido de que Dios permite existir a la humanidad. Y el Señor me dijo quien sostiene la existencia de la humanidad, son las almas elegidas. Cuando acabe el número de los elegidos, el mundo dejará de existir. 927. Durante estos dos días recibí la Santa Comunión como un acto de reparación y dije al Señor Jesús, oh Jesús, hoy ofrezco todo por los pecadores. Que los golpes de tu justicia se abatan sobre mí, y el mar de la misericordia alcance a los pobres pecadores. Y el Señor oyó mi plegaria. Muchas almas volvieron al Señor mientras yo agonizaba bajo el peso de la justicia de Dios. Sentía ser el blanco de la ira del Altísimo. Por la noche mi sufrimiento alcanzó un estado de abandono interior tan grande que los gemidos salían de mi pecho sin querer. Me encerré con llave en mi habitación aislada y comencé la adoración, es decir, la hora santa. El abandono interior y el experimentar la justicia de Dios eran mi petición, mientras que el gemido y el dolor que salían de mi alma ocuparon el lugar del dulce coloquio con el Señor. 928. De repente vi al Señor que me abrazó a su corazón y me dijo, hija mía, no llores, porque no puedo soportar tus lágrimas, les daré todo lo que pidas, pero deja de llorar. Y me llenó una gran alegría y mi espíritu, como siempre, se sumergió en él como en su único tesoro. Hoy hablé más con Jesús, animada por su bondad. 929. Y cuando descansé junto a su dulcísimo corazón, le dije, Jesús, tengo tantas cosas que decirte. Y el Señor me dijo con gran dulzura, habla, hija mía. Y empecé a expresar los sufrimientos de mi corazón, a saber, que me preocupa mucho toda la humanidad, que no todos te conocen y los que te conocen no te aman como mereces ser amado. Además veo que los pecadores te ofenden terriblemente y veo también la gran opresión y persecución de los fieles, especialmente de tus siervos y más aún veo muchas almas que se precipitan ciegamente en el terrible abismo infernal. ¿Ves, oh Jesús, este es el dolor que penetra mi corazón y mis huesos, y aunque me haces el don de tu amor singular, e inundas mi corazón con los torrentes de tu alegría, esto no atenúa los sufrimientos que acabo de mencionarte, sino que más bien penetran mi pobre corazón de modo más vivo, oh, que ardiente es mi deseo de que toda la humanidad vuelva con confianza a tu misericordia. Entonces, tendrá alivio mi corazón viendo la gloria de tu nombre. Jesús escuchó este desahogo de mi corazón con atención e interés, como si no supiera nada y casi escondiendo ante mí el conocimiento de aquellas cosas, así yo me sentía más libre en hablar. Y el Señor me dijo, hija mía, me son agradables las palabras de tu corazón y por el rezo de esta coronilla acercas a mí la humanidad. Después de estas palabras me encontré sola, pero la presencia de Dios está siempre en mi alma. 930, y oh Jesús mío, cuando vaya a tu casa y me colmes de ti mismo, y esto será para mí la plenitud de la felicidad, no olvidaré la humanidad. Deseo levantar las cortinas del cielo para que la tierra no dude de la divina misericordia. Mi descanso está en proclamar tu misericordia. El alma rinde la mayor gloria a su Creador cuando se dirige con confianza a la divina misericordia. 931, 10 de febrero de 1937. Hoy es el miércoles de ceniza. Durante la Santa Misa, por un breve momento he experimentado la pasión de Jesús en mi cuerpo. La cuaresma es el periodo particular para el trabajo de los sacerdotes. Es necesario ayudarles en la salvación de las almas. 932, hace algunos días escribí a mi director espiritual pidiendo permiso para ciertas pequeñas prácticas por el tiempo de la cuaresma. Como no disponía del permiso del médico para ir a la ciudad, he tenido que hacerlo por carta. Sin embargo, hoy es el miércoles de ceniza y no tengo aún la respuesta. Por la mañana, después de la Santa Comunión he comenzado a rogarle a Jesús que le inspire con su luz para que me conteste y he conocido en el alma que el Padre no está en contra de aquellas prácticas que le pedí y me concede su permiso. Y con tranquilidad he empezado a ejercitarme en esas prácticas que pedí. Ese mismo día, por la tarde, he recibido la carta del Padre diciendo que para las prácticas solicitadas me da su permiso. Me he alegrado muchísimo de que mi conocimiento interior haya estado conforme a la opinión del Padre espiritual. 933, luego oí en el alma estas palabras. Obtendrás una mayor recompensa por la obediencia y la dependencia al confesor que por las prácticas mismas en las que te ejercitarás. Hija mía, has de saber y comportarte según esto, aunque se trata de la cosa más pequeña, pero con el sello de la obediencia a mi sustituto será una cosa agradable y grande a mis ojos. 934, pequeñas prácticas para la cuaresma. No puedo ejercitarme en grandes mortificaciones, como antes, a pesar de mi ardiente anhelo y deseo, ya que estoy bajo un estricto control del médico, pero puedo ejercitarme en cosas más pequeñas. Primero, dormir sin almohada, sentirme un poco hambrienta, rezar todos los días la coronilla que me ha encenado el Señor, con los brazos en cruz, de vez en cuando rezar con los brazos en cruz durante un tiempo indeterminado y rezando una plegaria espontánea. La intención, para impetrar la divina misericordia por los pobres pecadores y a los sacerdotes el poder de suscitar el arrepentimiento de los corazones pecadores. 935, mi unión con las almas agonizantes sigue siendo como antes, estrecha. A menudo acompaño al alma agonizante a gran distancia, pero experimento la mayor alegría al ver que sobre esas almas se realiza la promesa de la misericordia. El Señor es fiel, lo que dice una vez, lo cumple. 936, y cierta alma que estaba en nuestro pabellón, estaba muriendo, sufría tremendamente, estuvo agonizando tres días, recobrando el conocimiento de vez en cuando. Todos en la sala rogaban por ella. Yo también deseaba ir, pero la Madre Superiora me había prohibido visitar a los agonizantes, por eso rogaba por esa querida alma en mi habitación aislada. Pero al saber que aún sufría y que no se sabía cuánto tiempo iba a durar todavía, repentinamente algo agitó mi alma y le dije al Señor, oh Jesús, si todo lo que hago te es agradable, te ruego, como una prueba de esto, que esa alma no sufra más, sino que pase enseguida a la felicidad eterna. Pocos minutos después supe que aquella alma se había dormido tan serena y rápidamente que ni siquiera dio tiempo de encender la vela. 937, y diré una palabra más sobre el director de mi alma. Una cosa extraña es que sean tan pocos los sacerdotes que saben infundir al alma fortaleza y ánimo y valor de modo que el alma, sin cansarse, avanza siempre. Bajo una dirección de esta clase, el alma, aunque disponiendo de poca fuerza, puede hacer mucho para la gloria de Dios. Y he conocido con esto un secreto, a saber, que el confesor, es decir, el director espiritual no menosprecia las cosas pequeñas que el alma le expone. Y el alma, al darse cuenta de que está controlada en esto, comienza a ejercitarse y no omite la más pequeña ocasión de virtud y evita también las más pequeñas faltas, y de esto, como de pequeñas piedras surge el magnífico templo del alma. Y al contrario, si el alma se da cuenta de que el confesor menosprecia esas pequeñas cosas, también ella comienza a despreciarlas, dejará de dar cuenta de ellas al confesor, y aún peor, comenzará a descuidarse de las cosas pequeñas, y así, en vez de avanzar, retrocede poco a poco. Y el alma se da cuenta de ello sólo al caer ya en las cosas más graves. Y ahora surge una pregunta seria, ¿de quién es la culpa? ¿De ella o del confesor, es decir, del director espiritual? Aquí me refiero más bien al director espiritual. Me parece que toda la culpa debe ser imputada al director espiritual imprudente, y al alma hay que atribuirle solamente este error de haber elegido al director espiritual por sí sola. El director espiritual había podido guiar bien al alma por los caminos de la voluntad de Dios hacia la santidad. 938. El alma debería rogar ardientemente por el director espiritual durante un tiempo más largo, y pedir a Dios que se dignara elegirlo el mismo. Lo que se comienza con Dios, será de Dios, y lo que se comienza con medios puramente humanos, será humano. Dios es tan misericordioso que, para ayudar al alma, él mismo le asigna un guía espiritual, y la ilumina de que es aquel delante del cual ella debe revelar los rincones más secretos de su alma, como delante del Señor Jesús. Y cuando el alma reflexione y conozca que todo ha sido dirigido por Dios, pida ardientemente a Dios que le conceda mucha luz para conocer su alma, y que no cambie a tal director, a menos que haya una razón seria. Como antes de elegir el director espiritual rogaba mucho y ardientemente para conocer la voluntad de Dios, así también cuando quiera cambiarlo, ruego mucho y con fervor para saber si es verdaderamente la voluntad de Dios de que lo deje y elija a la otro. Si no hay una evidente voluntad de Dios al respecto a esto, no lo cambie, porque el alma por sí sola no llegará muy lejos si Satanás quiere precisamente que el alma que tiende a la santidad se guíe sola, ya que entonces, ni hablar de que la alcance. 939 constituye una excepción el alma que Dios mismo guía directamente, pero en tal caso el director espiritual enseguida se da cuenta de que tal alma es dirigida por Dios mismo. Dios se lo da a conocer de modo claro y evidente, y tal alma, más que otra, debería estar bajo un control más estricto del director espiritual. En tal caso el director espiritual no tiene tanto el deber de dirigir e indicar los caminos por los cuales el alma debe caminar, cuanto, más bien, el de juzgar y confirmar que el alma sigue el camino justo y que está guiada por un buen espíritu. En tal caso el director no solamente debe ser santo, sino también experimentado y prudente, y el alma debe anteponer su opinión a la de Dios mismo, ya que entonces estará a salvo de las ilusiones y las desviaciones. El alma que no sometiera tales inspiraciones al riguroso control de la iglesia, es decir, del director espiritual, con eso mismo daría a conocer que la guía un espíritu malo. En esto el director espiritual debe ser muy prudente y experimentar al alma en la obediencia. Satanás puede ponerse el manto de la humildad, pero no es capaz de vestir el manto de la obediencia, y es aquí donde se revela toda su maldad. Pero el confesor no puede tenerle miedo exagerado a tal alma, porque si Dios le confía un alma tan excepcional, también le da una gran luz divina respecto a ella, ya que de otro modo, ¿cómo podría juzgar bien los misterios tan grandes que ocurren entre el alma y Dios? 940. Yo misma sufrí mucho y fui muy probada en esto. Por lo tanto lo que escribo es solamente lo que he experimentado personalmente. Hice muchas novenas y muchas plegarias y muchas penitencias antes de que Dios me enviara un sacerdote que comprendió mi alma. Habría muchas más almas santas, si hubiera más directores espirituales con experiencia y santos. Más de un alma que tiende sinceramente a la santidad no logra salir por sí sola cuando llegan los momentos de la prueba y abandona el camino de la perfección. Oh Jesús, danos sacerdotes celosos y santos. 941. Oh, cuán grande es la dignidad del sacerdote. Pero también, oh, gran responsabilidad del sacerdote. Oh sacerdote, te ha sido dado mucho, pero de ti se exigirá también mucho. 942. 11 de febrero de 1937. Hoy es viernes. Durante la santa misa sufrí unos dolores en mi cuerpo, en los pies, en las manos y en el costado. Jesús mismo permite estos sufrimientos como reparación por los pecadores. El momento es breve, pero el sufrimiento grande. No sufro más que un par de minutos, pero la impresión queda mucho tiempo y es muy viva. 943. Y hoy me siento tan abandonada en el alma que no sé explicármelo. Me escondería de la gente y lloraría sin cesar. Nadie comprenderá al corazón herido del amor, y cuando éste experimenta abandonos interiores, nadie lo consolará. Oh almas de los pecadores, me han arrebatado al Señor, pero, bien, bien. Conozcan lo dulce que es el Señor y todo el mar de amargura inunde mi corazón. Les he dado todas las consolaciones divinas. 944. Y hay momentos en los cuales no me tengo confianza a mí misma. Estoy profundamente convencida de mi debilidad y miseria, y comprendo que en tales momentos puedo perseverar solamente confiando en la infinita misericordia de Dios. La paciencia, la oración y el silencio refuerzan el alma. Hay momentos en los cuales el alma debe callar y no conviene que hable con las criaturas. Aquellos son los momentos de insatisfacción de sí misma, y el alma se siente débil como un niño. Entonces se agarra con toda la fuerza a Dios. En tales momentos vivo exclusivamente de la fe y cuando me siento fortalecida por la gracia de Dios, entonces estoy más valiente en la conversación y en las relaciones con el prójimo. 945. Por la noche el Señor me dijo, descansa, niña mía, junto a mi corazón, veo que te has fatigado muchísimo en mi viña, y mi alma fue inundada del gozo divino. 946. 12 de febrero de 1937. Hoy la presencia de Dios me penetra totalmente como un rayo de sol. El anhelo de mi alma por Dios es tan grande que en cada momento me produce un desmayo. Siento que el amor eterno toca mi corazón, mi pequeñez no logra soportarlo, sino que me produce un desmayo, no obstante la fuerza interior es muy grande. El alma desea igualar el amor que la ama. En tales momentos el alma tiene un conocimiento muy profundo de Dios y cuanto más lo conoce, tanto más ardiente, más puro es su amor hacia Él. Oh, inconcebibles son los misterios del alma con Dios. 947. A veces hay horas enteras cuando mi alma está sumergida en el asombro viendo la majestad infinita que se humilla tanto hacia mi alma. Es incesante mi asombro interior de que el Señor Altísimo tenga en mí su complacencia y él mismo me lo diga, y yo me ahundo aún más en mi nada porque sé lo que soy por mí misma. Sin embargo, debo decir que amo igualmente a mi Creador hasta la locura, con cada latido del corazón, con cada nervio, sin saberlo, mi alma se hunde, se hunde. En Él. Siento que nada me separará del Señor, ni el cielo, ni la tierra, ni la actualidad, ni el futuro, todo puede cambiar, pero el amor nunca, nunca, Él permanece siempre el mismo. Él, el soberano inmortal, me da a conocer su voluntad para que lo ame de modo singular y Él mismo infunde en mi alma la capacidad para tal amor con el cual desea que lo ame. Me sumerjo en Él cada vez más y no tengo miedo de nada. El amor ha ocupado todo mi corazón y aunque me hablaran de la justicia de Dios y de cómo tiemblan delante de Él hasta los espíritus puros y se cubren el rostro y sin cesar dicen, santo, ¿y qué de eso resulta que mis relaciones familiares con el Señor es una falta de respeto para su honor y su majestad? Oh, no, no y una vez más no. El amor puro comprende todo. El máximo horror y la más profunda adoración, pero es en la más profunda tranquilidad que el alma está sumergida en Él por el amor y todo lo que dicen exteriormente las criaturas no tiene influencia en ella. Lo que le dicen de Dios es una pálida sombra en comparación a lo que ella vive interiormente con Dios y a veces extraña de que las almas admiren alguna afirmación referente a Dios, porque para ella es el pan de todos los días, porque ella sabe que lo que se logra expresar con palabras no es al fin tan grande, acepta y escucha todo con respeto, pero ella tiene su vida particular en Dios. 948, 13 de febrero de 1937. Hoy, durante la pasión, he visto a Jesús martirizado, coronado de espinas y con un pedazo de caña en la mano. Jesús callaba, mientras los soldadotes rivalizaban torturándolo. Jesús no decía nada, solamente me miró. En aquella mirada sentí su tortura tan tremenda que nosotros no tenemos ni siquiera una idea de lo que Jesús sufrió por nosotros antes de la crucifixión. Mi alma está llena de dolor y de nostalgia. Sentí en el alma un gran odio por el pecado, y la más pequeña infidelidad mía me parece una montana alta y la reparo con la mortificación y las penitencias. Cuando veo a Jesús martirizado, el corazón se me hace pedazos. Pienso en lo que será de los pecadores si no aprovechan la pasión de Jesús. En su pasión veo todo el mar de la misericordia. 949, JMJ 12 de febrero de 1937. Más el amor de Dios es la flor y la misericordia es el fruto. Que el alma que duda lea estas consideraciones sobre la divina misericordia y se haga confiada. Misericordia divina, que brota del seno del Padre, en ti confío. Misericordia divina, supremo atributo de Dios, en ti confío. Misericordia divina, misterio incomprensible, en ti confío. Misericordia divina, fuente que brota del misterio de la Santísima Trinidad, en ti confío. Misericordia divina, insondable para todo entendimiento humano o angélico, en ti confío. Misericordia divina, de donde brotan toda vida y felicidad, en ti confío. Misericordia divina, más sublime que los cielos. Misericordia divina, fuente de milagros y maravillas. Misericordia divina, que abarca todo el universo. Misericordia divina, que baja al mundo en la persona del Verbo Encarnado. Misericordia divina, que emanó de la herida abierta del corazón de Jesús. Misericordia divina, encerrada en el corazón de Jesús para nosotros y especialmente para los pecadores. Misericordia divina, impenetrable en la institución de la Sagrada Hostia. Misericordia divina, en la institución de la Santa Iglesia. Misericordia divina, en el sacramento del Santo Bautismo. Misericordia divina, en nuestra justificación por Jesucristo. Misericordia divina, que nos acompaña durante toda la vida. Misericordia divina, que nos abraza especialmente a la hora de la muerte. Misericordia divina, que nos otorga la vida inmortal. Misericordia divina, que nos acompaña en cada momento de nuestra vida. Misericordia divina, que nos protege del fuego infernal. Misericordia divina, en la conversión de los pecadores empedernidos. Misericordia divina, asombro para los ángeles, incomprensible para los santos. Misericordia divina, insondable en todos los misterios de Dios. Misericordia divina, que nos rescata de toda miseria. Misericordia divina, fuente de nuestra felicidad y deleite. Misericordia divina, que de la nada nos llamó a la existencia. Misericordia divina, que abarca todas las obras de sus manos. Misericordia divina, corona de todas las obras de Dios. Misericordia divina, en la que estamos todos sumergidos. Misericordia divina, dulce consuelo para los corazones angustiados. Misericordia divina, única esperanza de las almas desesperadas. Misericordia divina, remanso de corazones, paz ante el temor. Misericordia divina, gozo y éxtasis de las almas santas. Misericordia divina, que infunde esperanza, perdida ya toda esperanza. 950, y oh Dios eterno, en quien la misericordia es infinita y el tesoro de compasión inagotable, vuelve a nosotros tu mirada bondadosa y aumenta tu misericordia en nosotros, para que en momentos difíciles no nos desesperemos ni nos desalentemos, sino que, con gran confianza, nos sometamos a tu santa voluntad, que es el amor y la misericordia mismos. 951 y oh, incomprensible e impenetrable misericordia de Dios, quien puede glorificarte y adorarte dignamente. Oh, supremo atributo de Dios Todopoderoso, tú eres la dulce esperanza del pecador. Oh, estrellas, tierra y mar, unidos en un solo himno y unánimemente y en señal de agradecimiento, canten la incomprensible misericordia de Dios. 952, oh Jesús mío, tú ves que tu santa voluntad es todo para mí me es indiferente lo que hagas de mí, me ordenas ponerme a la obra, lo hago con tranquilidad. A pesar de saber que no soy idónea para esto, me haces esperar por medio de tus sustitutos, así pues, espero con paciencia, llenas mi alma de entusiasmo y no me das la posibilidad de obrar, me atraes detrás de ti a los cielos y me dejas en la tierra, infundes en mi alma el anhelo de ti y te escondes de mi muero por el deseo de unirme contigo por la eternidad y no permites a la muerte acercarse a mí. Oh, voluntad de Dios, tú eres mi alimento y el deleite de mi alma, cuando me someto a la santa voluntad de mi Dios, un abismo de paz inunda mi alma. Oh, Jesús mío, tú no das la recompensa por el resultado de la obra, sino por la voluntad sincera y el esfuerzo emprendido, por lo tanto estoy completamente tranquila, aunque todas mis iniciativas y mis esfuerzos quedaran frustrados ni fueran realizados jamás. Si hago todo lo que está en mi poder, lo demás no es cosa mía y por eso las más grandes tempestades no perturban la profundidad de mi paz. En mi conciencia reside la voluntad de Dios. 953, más uno 5 de febrero de 1937. Hoy mis sufrimientos han aumentado un poco, no solamente experimento mayores dolores en todos los pulmones, sino también unos extraños dolores en los intestinos. Sufro tanto cuanto mi débil naturaleza logra soportar, todo por las almas inmortales para impetrar la misericordia divina para los pobres pecadores, para impetrar la fortaleza para los sacerdotes. Oh, qué gran veneración tengo por los sacerdotes y le pido a Jesús, sumo sacerdote, muchas gracias para ellos. 954, hoy, después de la santa comunión el Señor me dijo, hija mía, es mi deleite unirme a ti, me rindes la mayor gloria cuando te sometes a mi voluntad y con esto atrae sobre ti un mar de bendiciones. No tendría en ti una complacencia particular si no vivieras de mi voluntad. Oh mi dulce huésped, por ti estoy dispuesta a todos los sacrificios, sin embargo tú sabes que soy una debilidad misma, pero contigo lo puedo todo. Oh Jesús mío, te ruego quédate conmigo en cada momento. 955, 15 de febrero de 1937. Hoy escuché en el alma estas palabras, hostia agradable a mi Padre. Has de saber, hija mía, que toda la Santísima Trinidad tiene en ti su particular complacencia, porque vives exclusivamente de la voluntad de Dios. Ningún sacrificio es comparable a este. 956, y después de estas palabras ha venido a mi alma el conocimiento de la voluntad de Dios, es decir, que miro todo desde un punto de vista superior, y todos los acontecimientos y todas las cosas desagradables o agradables, las acepto con amor, como demostración de la particular predilección del Padre Celestial. 957, en el altar del amor arderá la pura ofrenda de mi voluntad, para que mi ofrenda sea perfecta, me uno estrechamente al sacrificio de Jesús en la cruz. Y cuando, bajo el peso de los grandes sufrimientos, mi naturaleza tiemble y las fuerzas físicas y espirituales disminuyan, entonces me esconderé profundamente en la herida abierta del corazón de Jesús, callando como una paloma, sin quejarme. Que todas mis predilecciones, hasta las más santas y las más bellas y las más nobles, estén siempre en el último plano y en el primer lugar esté tu santa voluntad. El más pequeño deseo tuyo, oh Señor, me es más querido que el cielo con todos tus tesoros. Sé bien que unas personas no me comprenden, por eso mi ofrenda será más pura a tus ojos. 958, hace algunos días vino a mi cierta persona pidiéndome que rogara mucho por su intención, porque tenía unos asuntos muy importantes y urgentes. De repente sentí en el alma que eso no era agradable a Dios y le contesté que no rogaría por esa intención, pero que rogaría por ella en general. Unos días después esa señora volvió a verme y me agradeció por no haber rogado según su intención sino por ella, ya que tenía un proyecto de venganza respecto a una persona a la cual debía honor y respeto en virtud del cuarto mandamiento. El Señor la cambió interiormente y ella misma reconoció su culpa, pero se extrañó de que yo hubiera descubierto su secreto. 959, y hoy recibí la carta del Padre Sopoco con felicitaciones por motivo de mi santo. Me he alegrado por las felicitaciones, pero me he entristecido mucho por su salud. Lo sabía por el conocimiento interior, pero no me lo creía, pero como me ha contestado que es así, entonces también las demás cosas, de las cuales no me ha escrito, son verdaderas, y mi conocimiento interior no me engaña. Y me recomienda subrayar todo de lo que sé que no procede de mí. Es decir, todo lo que Jesús me dice, lo que oigo en el alma. Me lo ha pedido ya más de una vez, pero no he tenido tiempo, ni tampoco, a decir verdad, me he apresurado, pero al mismo tiempo, ¿cómo sabe el que no lo he hecho? Eso me ha sorprendido enormemente, pero ahora me pondré a este trabajo con todo el corazón. Oh Jesús mío, la voluntad de tus sustitutos es tu santa voluntad evidente, sin sombra de duda. 960, 16 de febrero de 1937. Hoy, por equivocación entré en la habitación aislada vecina, así que hablé un momento con aquella persona. Al volver a mi habitación, pensé en ella un momento, entonces el Señor Jesús se presentó junto a mí y me dijo, hija mía, ¿en qué estás pensando en este momento? Sin pensar, me estreché a su corazón, porque comprendí que había pensado demasiado en la criatura. 961, y esta mañana, después de haber hecho mis ejercicios espirituales, me puse enseguida a hacer labor de gancho. Sentía el silencio en mi corazón y que Jesús descansaba en él. Este profundo y dulce conocimiento de la presencia de Dios me impulsó a decir al Señor, oh Santísima Trinidad que vives en mi corazón, te ruego, da la gracia de la conversión a tantas almas cuántos puntos haré hoy con este gancho. De pronto oí en el alma a estas palabras, hija mía, tus peticiones son demasiado grandes. Jesús, si para ti es más fácil dar mucho que poco. Es verdad, me es más fácil dar mucho al alma que poco, pero cada conversión de un alma pecadora exige sacrificio. Y por eso, Jesús, te ofrezco este sincero trabajo mío. Este sacrificio no me parece demasiado pequeño por un número tan grande de almas. Pues, tú, oh Jesús, durante treinta años salvabas las almas con el trabajo manual y como la santa obediencia me prohíbe penitencias y grandes mortificaciones, por eso te ruego, oh Señor, acepta esas pequeñeces con el sello de la obediencia como cosas grandes. Entonces oí en el alma la voz, hija mía, atiendo tu petición. 962, y veo, a menudo, a cierta persona agradable a Dios. El Señor tiene en ella una gran complacencia, no solamente porque se interesa por el culto de la misericordia divina, sino también por el amor que tiene a Dios, aunque no siempre siente este amor en su corazón de modo sensible, y permanece casi siempre en el huerto de los olivos. Sin embargo, es siempre agradable a Dios y su gran paciencia vencerá todas las adversidades. 963, y oh, si el alma que sufre supiera cuánto Dios la ama, moriría de gozo y de exceso de felicidad. Un día, conoceremos el valor del sufrimiento, pero entonces ya no podremos sufrir. El momento actual es nuestro. 964, 17 de febrero 1937. Esta mañana, durante la santa misa vi a Jesús doliente. Su pasión se reflejó en mi cuerpo, aunque de modo invisible, pero no menos doloroso. Jesús me miró y dijo, 965. Las almas mueren a pesar de mi amarga pasión. Les ofrezco la última tabla de salvación, es decir, la fiesta de mi misericordia. Si no adoran mi misericordia, morirán para siempre. Secretaria de mi misericordia, escribe, habla a las almas de esta gran misericordia mía, porque está cercano el día terrible, el día de mi justicia. 966, y hoy oí en el alma estas palabras, hija mía, debes ponerte a la obra, yo estoy contigo. Te esperan grandes persecuciones y sufrimientos, pero que te consuele la idea de que muchas almas se salvarán y se santificarán por medio de esta obra. 967, y cuando me puse a la obra y subrayaba las palabras del Señor y volví a mirar todo, al llegar a la página en la que tengo apuntados los consejos y las indicaciones del Padre András, no sabía qué hacer, subrayar o no. De repente oí en el alma estas palabras. Subraya, porque estas palabras son mías. He pedido prestada la boca del amigo de mi corazón para hablarte por tu tranquilidad y tienes que atenerte a aquellas indicaciones hasta la muerte. Me desagradaría mucho si te alejaras de estas indicaciones. Haz de saber que yo mismo lo puse entre yo y tu alma, lo hago por tu tranquilidad y para que no cometas errores. 968, desde que te confié a una particular asistencia de los sacerdotes, quedas dispensada de rendir cuenta de modo detallado a las superioras de cómo yo trato contigo. Además de eso, debes ser como una niña frente a las superioras, pero de lo que cumplo en el fondo de tu alma, habla sinceramente y de todo solamente a los sacerdotes. Y observé que desde el momento en que Dios me dio el director espiritual, no exigía que hablara de todo como antes, a las superioras, a excepción de lo que se refería a las cosas exteriores. Por el resto, solamente el director espiritual conoce mi alma. Tener el director espiritual es una gracia excepcional de Dios. ¡Oh, qué pocas son las almas que tienen esta gracia! Entre las más grandes dificultades, el alma vive continuamente en paz. Todos los días, después de la Santa Comunión, agradezco al Señor Jesús por esta gracia y cada día le pido al Espíritu Santo la luz para Él. En verdad, yo misma sentí en el alma qué gran poder tienen las palabras del director espiritual. ¡Que la misericordia de Dios sea adorada por esta gracia! 969, y hoy fui a hacer la meditación delante del Santísimo Sacramento. Cuando me acerqué al altar, la presencia de Dios penetró mi alma, fui sumergida en el océano de su divinidad y Jesús me dijo, «Hija mía, todo lo que existe es tuyo». Y le contesté al Señor, «Mi corazón no desea nada fuera de ti solo, o tesoro de mi corazón. Te agradezco, Señor, por todos los dones que me ofreces, pero yo quiero solamente tu corazón. Aunque los cielos son grandísimos, para mí son nada sin ti. Tú sabes muy bien, oh Jesús, que me desmayo continuamente por desearte con vehemencia. Has de saber, hija mía, que lo que las demás almas alcanzarán en la eternidad, tú lo gozas ya ahora. Y de repente mi alma fue inundada de la luz del conocimiento de Dios». 970, oh, si pudiera expresar al menos un poco lo que mi alma vive junto al corazón de la inconcebible majestad. No sé expresarlo. Esta gracia la comprende solamente el alma que la ha vivido por lo menos una vez en la vida. Al volver a mi habitación aislada, me pareció que volví de la verdadera vida a la muerte. Cuando el médico vino para tomarme el pulso, quedó asombrado. ¿Qué ha pasado, hermana? Un pulso así usted no lo ha tenido nunca. Quisiera saber, sin embargo, ¿qué le ha provocado tal aceleración del pulso? ¿Qué le podía decir? Si yo misma no sabía que tenía el pulso tan acelerado. Sé solamente que estoy muriendo por nostalgia de Dios, pero, naturalmente, no se lo dije ya que, ¿cómo lo puede remediar la medicina? 971, 19 febrero de 1937. La unión con los agonizantes. Me piden oraciones. Puedo rezar. El Señor me ha dado misteriosamente el espíritu de la plegaria. Estoy continuamente unida a Él. Siento plenamente que vivo por las almas. Para conducirlas a tu misericordia, oh Señor, para tal fin ningún sacrificio es demasiado pequeño. 972, hoy el doctor ha decidido que debo quedarme todavía hasta abril, la voluntad de Dios, aunque deseaba volver ya con las hermanas. 973, hoy me enteré de la muerte de una de nuestras hermanas que falleció en Plac, pero vino a verme antes de que me anunciaran su muerte. 974, 22 de febrero de 1937. Hoy en la capilla del hospital han empezado los ejercicios espirituales para las mujeres de servicio, pero puede participar en ellos quien desee. Hay una predica por día, el padre Buenaventura, religioso escolapio, habla durante una hora entera, habla directamente a las almas. He tomado parte en estos ejercicios espirituales porque deseo mucho conocer a Dios más profundamente y amarlo con más ardor, porque he comprendido que cuanto mayor es el conocimiento, tanto más fuerte es el amor. 975, hoy escuché estas palabras. Ruega por las almas para que no tengan miedo de acercarse al tribunal de mi misericordia. No dejes de rogar por los pecadores. Tú sabes cuánto sus almas pesan sobre mi corazón. Alivia mi tristeza mortal. Prodiga mi misericordia. 976, 24 de febrero de 1937. Hoy durante la santa misa había Jesús agonizante. Los sufrimientos del Señor traspasan mi alma y mi cuerpo, aunque invisible, pero el dolor es grande, dura muy poco tiempo. 977, durante el canto de la pasión me compenetro tan vivamente de sus tormentos que no logro retener las lágrimas. Desearía esconderme en alguna parte para dar libre desahogo al dolor que me produce el reflexionar sobre su pasión. 978, cuando rogaba según la intención del padre András, comprendí cuán amado es de Dios. Desde aquel momento le tengo un respeto aún más grande, como para un santo. Estoy muy contenta de eso, lo he agradecido fervorosamente a Dios. 979, hoy durante la bendición vi a Jesús que me dijo estas palabras. Obedece en todo a tu director espiritual, su palabra es mi voluntad. Confírmate en lo profundo del alma en que yo hablo por su boca y deseo que tú le reveles el estado de tu alma con la misma sencillez y sinceridad como lo haces delante de mí. Te repito una vez más, hija mía, has de saber que su palabra es mi voluntad para ti. 980, hoy vi al Señor con una gran belleza y me dijo, oh mi querida hostia, ruega por los sacerdotes, especialmente en este tiempo de cosecha. Mi corazón ha encontrado en ti su complacencia y por ti bendigo la tierra. 981. He comprendido que estos dos años de sufrimientos interiores que soporto sometiéndome a la voluntad de Dios, para conocer mejor esta voluntad de Dios, me han hecho progresar en la perfección más que los pasados diez años. Desde hace dos años estoy en la cruz, entre el cielo y la tierra, es decir, que estoy sujeta al voto de la obediencia, debo escuchar a la superiora como a Dios mismo. Por otra parte, Dios mismo me da a conocer directamente su voluntad y por eso mi tormento interior es tan grande que nadie puede imaginar ni comprender estos sufrimientos interiores. Me parece más fácil dar la vida que vivir, a veces, una hora en tal tormento. No voy a escribir mucho sobre eso, porque es imposible describir, conocer directamente la voluntad de Dios, y al mismo tiempo ser perfectamente obediente a la voluntad de Dios, conocida indirectamente por medio de las superioras. Agradezco al Señor por haberme dado el director espiritual, porque de otro modo no habría dado ni un solo paso hacia adelante. 982, y en estos días recibí una carta muy grata de mi hermanita de diecisiete años que me suplica encarecidamente de ayudarle a entrar en un convento. Está dispuesta a todo sacrificio por Dios. De su escrito se deriva que el Señor mismo la guía. Gozo de la gran misericordia de Dios. 983, y hoy la majestad de Dios ha abrazado y ha penetrado mi alma totalmente. La grandeza de Dios me hunde y me inunda de modo que me sumerjo toda en su grandeza. Me disuelvo y desaparezco del todo en Él, mi vida y vida perfecta. 984, oh Jesús mío, yo comprendo bien que mi perfección no consiste en que me recomiendas realizar estas grandes obras, o no. La grandeza del alma no consiste en esto, sino en un gran amor hacia ti. Oh Jesús, entiendo en el fondo de mi alma que las más grandes obras no pueden compararse con un acto de amor puro hacia ti. Deseo ser fiel a ti y cumplir tus deseos y aplico las fuerzas y el intelecto en cumplir todo lo que me mandes, oh Señor, pero no tengo ni una sombra de apego. Cumplo todo esto, porque esta es tu voluntad. Todo mi amor está anegado completamente no en tus obras sino en ti mismo, oh Creador mío y Señor. 985, 25 de febrero de 1937. Rogué ardientemente por una muerte feliz para cierta persona que sufría mucho. Llevaba dos semanas entre la vida y la muerte. Tenía lastima de esa persona, y le dije al Señor, oh dulce Jesús, si te es agradable la causa que he iniciado para tu gloria, te ruego llévala a tu casa, que descanse en tu misericordia. Y estaba extrañamente tranquila. Un momento después vinieron a decirme que esa persona que sufría tan terriblemente ya había expirado. 986, vi a cierto sacerdote en dificultades y rogué por él hasta que Jesús lo miró benignamente y le concedió su fuerza. 987, hoy supe que una persona de mi familia ofende a Dios y que está en un grave peligro de muerte. Este conocimiento ha traspasado mi alma con un sufrimiento tan grande que pensaba no poder soportar tal ofensa a Dios. He pedido insistentemente perdón a Dios, pero veía su gran indignación. 988, rogué según la intención de un sacerdote para que Dios le ayudara en ciertos asuntos. De repente vi al Señor Jesús crucificado, Jesús tenía los ojos cerrados y estaba sumergido en los tormentos. Hice una reverencia a sus cinco llagas, a cada una por separado y pedí la bendición para Él. Jesús me hizo conocer dentro de mí cuanto le era querida esa alma y sentí que de las llagas de Jesús fluyó la gracia para esa alma que estaba tendida en la cruz como Jesús. 989, Señor mío y Dios, Tú sabes que mi alma ha amado solamente a Ti. Mi alma entera se ha sumergido en Ti, oh Señor. Aunque no cumpliera nada de lo que me has dado a conocer, oh Señor, estaría completamente tranquila, porque he hecho lo que estaba en mi poder. Yo sé bien que Tú, oh Señor, no necesitas nuestras obras, Tú exiges el amor. 990, amor, amor y una vez más amor de Dios, no hay nada más grande que Él ni en el cielo ni en la tierra. La mayor grandeza es amar a Dios, la verdadera grandeza está en el amor de Dios, la verdadera sabiduría es amar a Dios. Todo lo que es grande y bello está en Dios, fuera de Dios no hay ni belleza ni grandeza. Oh sabios del mundo y grandes intelectos reconozcan que la verdadera grandeza está en amar a Dios. Oh, cuánto me sorprendo que algunos hombres engañen a sí mismos diciendo, no hay eternidad. 991, 26 de febrero de 1937. Hoy vi que los sagrados misterios eran celebrados sin vestiduras litúrgicas y en casas particulares, por una tormenta pasajera, y miré el sol que ha salido del santísimo sacramento y se han apagado, es decir, han quedado ofuscadas otras luces y todos tenían los ojos vueltos hacia aquella luz, pero en este momento no comprendo el significado. 992, y camino por la vida entre arcos iris y tempestades, pero con la frente orgullosamente alta, porque soy hija real, porque siento que la sangre de Jesús circula en mis venas y he puesto mi confianza en la gran misericordia del Señor. 993, y he rogado al Señor que cierta persona venga hoy a verme, que pueda verla una vez más y esto será para mí una señal de que ella es llamada a entrar en el convento que Jesús me manda a fundar. Y una cosa extraña, aquella persona ha venido y he tratado de formarla un poco interiormente. He comenzado a indicarle el camino de negarse a sí misma y de sacrificio que ha aceptado de buena gana. Pero he puesto todo este asunto en las manos del Señor para que guíe todo según le agrade. 994, hoy, al oír por el radio la canción, Buenas noches, oh sagrada cabeza de mi Jesús, súbitamente mi espíritu se sumergió en Dios y el amor de Dios inundó mi alma. Durante un momento traté íntimamente con el Padre Celestial. 995, y aunque no es fácil vivir en una continua agonía, estar clavada en una cruz de variados sufrimientos. Sin embargo, amando ardo de amor, y como un ser afín amo a Dios, aunque soy débil. Oh, es grande el alma que en medida de los sufrimientos permanece fiel junto a Dios y cumple su voluntad, y entre los más grandes arcos iris y tempestades está sin consuelo, porque el puro amor de Dios endulza su suerte. No es gran mérito amar a Dios en la prosperidad y agradecerle cuando todo nos va bien, sino adorarlo entre las más grandes adversidades, y amarlo por él mismo y poner la confianza en él. Cuando el alma permanece en las sombras del huerto de los olivos, solitaria entre la amargura y el dolor, se eleva a la altura de Jesús, y aunque beba continuamente la amargura, no está triste. Cuando el alma cumple la voluntad del Altísimo, así sea entre continuos dolores y torturas, acercando los labios al cáliz que le entregan, se vuelve firme y nada la intimida. Aunque esté atormentada, repite, hágase tu voluntad, espera con paciencia el momento en que será transformada, ya que, aunque en las tinieblas más oscuras, oye la voz de Jesús, tú eres mía, y lo conocerá en toda la plenitud cuando caiga el velo. 996, 28 de febrero 1937. Hoy, durante un momento más largo, he experimentado la pasión del Señor Jesús y he conocido que son muchas las almas que necesitan oraciones. Siento que me transformo toda en plegaria para impetrar la divina misericordia para cada alma. Oh Jesús mío, te recibo en mi corazón como prenda de misericordia para las almas. 997. Esta noche, al oír por el radio la canción, Buenas noches, oh Sagrada Cabeza de mi Jesús, de repente mi espíritu fue raptado en el seno misterioso de Dios y comprendí en qué consiste la grandeza del alma y lo que tiene importancia ante Dios, amor, amor y una vez más amor. Y conocí que lo que existe está saturado de Dios y me inundó un amor tan grande de Dios que es imposible describirlo. Feliz el alma que sabe amar sin reservas ya que en esto está su grandeza. 998. Hoy hice un día de retiro espiritual. Cuando estaba en la última predicación, el sacerdote habló de cuánto el mundo necesita la misericordia de Dios. Estos tiempos parecen excepcionales, que la humanidad necesita mucho la misericordia de Dios y de la oración. Luego oí en el alma una voz, he aquí las palabras para ti, haz todo lo que está en tu poder en la obra de mi misericordia. Deseo que mi misericordia sea venerada, le doy a la humanidad la última tabla de salvación, es decir, el refugio en mi misericordia. Mi corazón se regocija de esta fiesta. Después de estas palabras comprendí que nada puede liberarme de este deber que el Señor exige de mí. 999. Esta noche he sufrido tanto que pensaba que se acercaba ya el fin de mi vida. Los médicos no lograron definir qué enfermedad era. Sentía como si tuviera arrancadas todas las entrañas. Sin embargo, tras unas horas de tales sufrimientos estoy sana. Todo esto por los pecadores. Que tu misericordia, oh Señor, descienda sobre ellos. Mi, en el terrible desierto de la vida, oh mi dulcísimo Jesús, protege a las almas del desastre, ya que eres el manantial de la misericordia. Que el resplandor de tus rayos, oh dulce guía de nuestras almas, con la misericordia cambia el mundo, y al recibir esta gracia, sirva a Jesús. Debo recorrer un largo camino escarpado, pero no tengo miedo de nada, porque para mí brota la fuente pura de misericordia, y con ella fluye la fuerza para los humildes. Estoy agotada y rendida, pero la conciencia me da testimonio, de que hago todo para la mayor gloria de Dios, el Señor es mi descanso y mi herencia. Fin del segundo cuaderno del manuscrito.